El Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5, de la Ciudad de México informó que para este domingo se prevén tres concentraciones en las alcaldías de Tlalpán, Benito Juárez y Cuauhtémoc. En su cuenta de Twitter refirió que a las 11 de la mañana horas habrá una concentración marcha en la alcaldía Tlalpán de chalecos amarillos MX y nosotros somos más con una posible ruta de avenida San Fernando calle Tesoreros calle Cuitláhuac AML o hizo fila para cargar gasolina. En tanto, a las 4 de la tarde horas, en la alcaldía Benito Juárez habrá una concentración del primer plantón Abolición Tauromaquia Ciudad de México y Estruendo Antitauromaquia. En la Plaza de Toros, ubicada en Augusto Rodín número 130, Colonia Ciudad de los Deportes. Además, durante todo el día habrá una concentración del Grupo Artesanal Indígena de Oaxaca en el Zócalo Capitalino.